Una nueva jornada de huelgas y protestas inició este martes en Francia, la décima desde enero convocada por los sindicatos unidos contra una reforma de las pensiones para elevar la edad legal de la jubilación de los 62 a los 64 años. El presidente Emmanuel Macron no buscó la aprobación en el Parlamento e impuso su reforma empleando un poder especial que le otorga la Constitución, lo que avivó el descontento de los inconformes. El temor a que la violencia pudiera empañar las marchas provocó lo que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, describió como un despieres sin precedentes de 13.000 agentes, casi la mitad de ellos concentrados en París. Las protestas comenzaron de forma pacífica en todo el país. En París, docenas de trabajadores ferroviarios invadieron y bloquearon las vías que llevaban a una de las principales estaciones de la ciudad, Gare de Lyon. Pero la policía se preparaba para marchas violentas más tarde cuando más de un millar de radicales, algunos llegados del extranjero, podrían aprovecharse de las manifestaciones previstas en París y otros lugares. Líderes sindicales y adversarios políticos del presidente Macron culpan a su gobierno de la violencia registrada en protestas durante las últimas semanas porque, según ellos, el detonante es su reforma de las pensiones. Los críticos también alegan que la policía emplea una fuerza excesiva contra los manifestantes. Un organismo de supervisión policial investiga varias acusaciones de mala contra la conducta policial. Ana García, Associated Press. Gracias. 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 Gracias.